...de nuestra tierra, han salido desde San Pedro Sula, esta pequeña caravana que podría ir aumentando, si hay gente que se suma, no es nada fácil, hoy es casi, diría yo, imposible lograr pasar primero la frontera de Guatemala, luego la frontera de México, y México es grande, ingresar de Guatemala a México y después recorrer todo México, llegar hasta la frontera con los Estados Unidos, no es nada fácil, pero yo le decía, quizás, no es fácil en tiempos normales, y ahora en la situación del COVID todavía peor, y yo le decía, César, quizás estas personas ya no tienen nada acá, y dicen, mejor vámonos, en el camino va a haber gente que nos va a ayudar, si nos agarra allá la autoridad, vamos a tener garantizada la comida, ...los alimentos y la dormir, porque hay mucha gente, mire, con niños, con niños, y van personas ya mayores, este pequeño grupo de compatriotas salió esta mañana, esta mañana, o esta madrugada, duele, duele, pero es la realidad que vivimos, ... todavía, a pesar de las dificultades de ingresar a los Estados Unidos, de manera ilegal, ¿verdad?, y hoy es más difícil, porque estas personas, que encuentran en Jalón, porque no hay tráfico vehicular, ... porque no hay circulación normal en el país, no hay buses, no hay también autobuses, sí, es muy complicado para ellos, lo único que está trabajando en este momento son camiones, tanques cisternas, ¿qué más? ... los vehículos que trasladan, hospitales, productos, perecederos, sí, estamos hablando de cerca de 50 compatriotas, que en medio de la emergencia del COVID-19, ... se han arriesgado, y han dicho, bueno, vamos a buscar una vida mejor, y han recorrido, mire, con sus maletas, con sus hijos, es difícil, es muy complicado, muy complicado.